One Creek, It's a It, Find Free, WordPress, Temes, and Plugins. Notitarde, una empresaria hondureña llamada Erika Mejía sorprendió a Demi Lovato, cantante estadounidense, con un arreglo de flores que realizó únicamente para ella. El nuevo era el reporta que Demi Lovato compartió con sus 68 millones de seguidores de Instagram una foto de la caja de rosas, Lovely Roses. En particular, la caja tiene en la tapa un letrero con el título de una de las canciones de Lovato, Tell Me You Love Me. También contiene más de 100 rosas amarillas y doradas que forman las iniciales de la cantante. De hecho, la emprendedora ha realizado otras cajas personalizadas como la dedicada a Camila Cabello. Esta tenía una bandera cubana hecha de rosas, por su tema Habana, seguidamente, está la de Pitbull, con un letrero de Mister. 305, que forma parte de la colección Celebrity Box. Empresaria hondureña abrió tienda con 50.000 de dólares. La empresaria abrió su primera tienda en el Doral, Florida, a principios de enero con un capital de 50.000 de dólares. Igualmente, abrió la segunda en mayo en Miracle Millet. Desde entonces, ha estado invitada a numerosos programas de televisión, además, sus flores han decorado grandes eventos como los premios Lo Nuestro, de Univisión. Este miércoles 27, Mejía celebra la inauguración oficial con presencia del alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Faulí. Erika Mejía llegó a los 19 años a Miami con 200 dólares en el bolsillo y motivada con el lema, Lánzate y aprende a volar, te puede interesar, chac y vuelve, el muñeco tendrá su propia serie de TV. Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.